Pero tú me darás las fuerzas para seguir Ayúdame padre, ayúdame Jesús No quiero fallarte, no quiero dejarte Ayúdame por favor, sí padre A mi joven señorita, no digas que no puedo No te rindas y adelante levanta tus pies No me rendiré, no me rendiré Aunque pase lo que me pase, yo te seguiré Y no me rendiré, no me rendiré Aunque venga lo que me venga, yo te adoré No me rendiré, no me rendiré Aunque pase lo que me pase, yo te seguiré Que no me rendiré Que no me rendiré Aunque venga lo que me venga, yo te adoré Y te seguiré adorándome padre Y nunca nos rendiremos Y si es mi hermano Edward Antonio Nunca te rindas Aunque muchas veces vendrán circunstancias en la vida Pero así como Dios dijo a Bajusué Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni despares Porque Dios, Jehová, tu Dios estaré contigo Y así Dios estará contigo Para todos mis hermanos Con ese amor del profundo de nuestros corazones Gracias Jesús Gracias mi Dios Gracias Jesús Hermano, algunas palabras para los hermanos que nos están viendo en YouTube Dios les bendiga hermanos Primeramente agradeciendo a nuestro Dios Todopoderoso A nuestro Dios, el niño de nuestra vida Pues aquí, quien les habla, quien les saluda mediante estas redes Muchas gracias a cada uno de ustedes Quizás por estar viendo esta transmisión Viva en Directo Que el Señor les bendiga Somos pues del Ministerio Profético Fuente de Salvación Estamos gracias a Dios Estamos un pasito más avanzando Con este sexto volumen Yo sé que va a ser de mucha bendición estos cánticos que yo canto Yo le doy a mi Dios, a nuestro Padre De profundo nuestro corazón nace De verdad que Dios es grande, poderoso Que Dios ha hecho grandes milagros en mi vida Por eso yo le adoro, yo le canto Le doy esa acción de gracias Porque su palabra dice que hay que ser agradecidos Adiós hermanos, hermanas Amigos que me están escuchando Usted agradezca a Dios Durante que Dios, este dos años de la pandemia Que Dios te ha salvado Dios te ha dado la vida Así que por qué no te agradecer Agradezca a Dios No hay que ser ingratos Hay que agradecer a Dios Por eso le alabamos Muchísimas gracias hermano Así que sigan adelante Porque la palabra de Dios nos dice Mira que te mando Que te esfuerces Que seas valiente No temas No desmayes Porque yo Jehová Dios estaré contigo Donde quiera que tú vayas Nos dice el Señor Cuando un momento estás triste Un momento estás sin fuerza Un momento te sientes ya Quizás dices ya no puedo Ay Dios te dice Hijo levántate Yo estoy contigo El Señor te dice Aunque pases por el río Aunque pases por el fuego Nada ni nadie te podrá dañar Porque Dios está con nosotros Que Dios me los bendiga Sigamos adelante Y pronto estaremos lanzando Esta alabanza Para la gloria de Dios Muchísimas gracias